hola amigos cómo están mi nombre es Rizván ahora estoy en Shinnegar este es un restaurante estamos aquí para desayunar les voy a mostrar cómo ustedes pueden comer comida extranjera en Shinnegar comida rica porque yo sé usted tiene mucho problema mira eso es su nombre en dos partes ahí ustedes pueden comer como desayuno y este lado hay pasteles es de verdad es muy rico esos pasteles y mira cómo son aquí escribe como 200 300 y dime cuál es tu favor favorita en los comentarios me gusta decoración de aquí de verdad es muy limpio bastante y nudia está aquí y les voy a mostrar qué tipo de comida se pueden comer voy a abrir ustedes pueden pausar este vídeo pueden ver los precios y qué cosas ustedes pueden comer mira aquí por favor estoy apoyando a ustedes ustedes tienen que apoyar a mí también puede seguir a mi página y pueden ver mis otros blogs cómo pueden viajar a Shinnegar a Kashmir me gusta su olor ahora me voy a disfrutar mi día está disfrutando si ustedes les gustó este vídeo tiene que compartir y me avisa si quieren viajar conmigo y tú estás disfrutando mucho bueno gracias por ver este vídeo por favor inscríbete ahora y aprieta la campana para recibir las notificaciones de mis nuevos vídeos